A ver, José Ramón, el tema de Cruz Azul, que es una historia tenebrosa de no acabar, ha perdido con el Puebla en la segunda fecha del torneo mexicano y el Cabecita Rodríguez fue noticia al aparecer en un video donde estaba en una fiesta con el uniforme de concentración del equipo. ¿Debe Cruz Azul darlo de baja? No, 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 no. ¿Cómo darlo de baja? Sería terrible que si Cruz Azul da de baja a su goleador. Me parece a mí que lo de Jonathan Rodríguez hay que investigar si fue el viernes o el jueves y bueno, yo le pondría una multa, un castigo interno, pero darlo de baja sería terrible. Es el campeón de goleo de la liga, es un jugador probado, hecho y derecho, buen jugador. Me parece a mí que en Cruz Azul está pasando algo. No es un equipo indisciplinado ni mucho menos fuera de la cancha y en la cancha. Es un equipo disciplinado, pero están cargando con la salida de Siboldi, con lo que se dijo de que sí había jugadores que se habían vendido, con todo eso. Eso les ha repercutido muy fuerte a los jugadores de Cruz Azul. Tan, tan fuerte que no se les ve con ganas. Puebla les dio un primer tiempo muy bueno, brillante de verdad el Puebla. Y el segundo tiempo Cruz Azul tuvo todo el partido y no consiguió hacer absolutamente nada, 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 nada. Me parece que atraviesa un momento crítico Cruz Azul, sus jugadores y su técnico. Sí, sí, yo entiendo. A lo mejor también los jugadores de fútbol están atravesando por un momento complicado en Cruz Azul, lo entiendo, porque durante mucho, gran parte del torneo pasado hablábamos de que realmente no les había afectado lo que estaba ocurriendo en la empresa que es propietaria del equipo, la cooperativa. Siboldi, Siboldi absorbía la carga, esa carga. Correcto, pero yo no sé si tarde que temprano todo esto finalmente absorbió el desorden que tiene Cruz Azul a nivel interno, que lo sigue teniendo, hay que decirlo así. El desorden finalmente ha alcanzado la cancha, la alcanzó en aquella semifinal con Pumas y la ha tenido presente en este inicio de torneo. Ahora, yo creo que lo de Jonathan tiene que hablar con él, tampoco es el villano Jonathan y el culpable de todo. Fue un jugador muy rentable. Es muy buen jugador de fútbol. Correcto, fue un jugador muy rentable el torneo anterior. Lo que hay en China, aparentemente pagan 6 millones de dólares por él, lo cual es atractivo para el jugador y atractivo para Cruz Azul. Pero creo que José Ramón, Cruz Azul no va a encontrar a Jonathan Rodríguez en el mercado disponible. A lo mejor él está provocando sus salidas y le pagan 6 millones de dólares a Cruz Azul. Está provocando la posibilidad de salir. Ahora, se ve que no está a gusto, no está a gusto. Muchos jugadores de Cruz Azul se les ve en la cara que no están a gusto con el equipo. Bueno, pero yo creo, José Ramón, que Cruz Azul no va a encontrar un futbolista del tamaño de Jonathan Rodríguez para el mercado mexicano en este momento. No, ¿dónde? Bueno, Juan Reynoso, a ver, fue una mala elección de Cruz Azul. Ahora vamos a decir que después de este inicio es una mala elección. Cuando habíamos dicho que tenía ciertas ventajas sobre Hugo Sánchez y sobre Matías Almeida, que también fueron candidatos. No, no tenía ventajas. Juan Reynoso está acostumbrado a jugar como jugaba el Puebla. Y quiere hacer jugar al Cruz Azul como juega el Puebla. Y el Puebla juega muy diferente. El Puebla aguanta, se cierra muy bien, busca a Ormeño. Ormeño pega el salto de cabeza y después aparecen los jugadores claves para hacer los goles. Así lo hizo frente a Cruz Azul. Y Cruz Azul es un equipo que tiene dominio de pelota, tiene jugadores muy técnicos. Han desaparecido los jugadores técnicos. Alvarado, Orbelín, Pineda, no pesan. Jonathan Rodríguez estaba en la banca. El hijo del Chaco, el Chaquito, como le llaman, o el Bebón, no sé cómo le dicen, tampoco pesa. De repente se torpe con la pelota. Me parece que Cruz Azul está atravesando un momento difícil de sus jugadores. Chotún mete la pierna muy fuerte, es un buen jugador. Corona, más o menos, está bien la defensa, pero con un gol suficiente para perder los dos partidos. 1-0 y 1-0. Pero el 1-0 fue en el estadio Azteca. Incluso Azul no se vio con los reflectores que podía tener en otro momento. Porque Conciboli a lo mejor jugaba mal, pero era fuerte. Era un equipo que hacía un gol, dos goles y ganaba el partido. Hoy no ha hecho ni un solo gol en 180 millones. No, no, no. Y este equipo sigue careciendo el gol. A ver, también hay que tener memoria. Este equipo le faltó un gol en el estadio olímpico universitario, en la semifinal con Pumas, para lograr el pase a la final. Y no lo tuvo tampoco, no tuvo esas respuestas aquella noche. Aquella tarde. Quedó en el olvido, ha ligado cuatro derrotas. No, bueno, no queda en el olvido porque es parte de la historia reciente de este y es el mismo plantel prácticamente que hereda Juan Reynoso. Con los mismos problemas, los mismos virtudes y también los mismos vicios. Ahora, yo sí creo que... No, pero no, no, perdió 4-0. Perdió 1-0. Está bien, pero perdió, José Ramón. A mí lo que me queda claro es que hay cosas raras en Cruz Azul. Insisto, hablábamos del tema del cabecita. Por ejemplo, Reynoso comienza el partido del sábado en el Estadio Azteca sin Cabecita Rodríguez como titular. Lo pone en la banca. El cabecita, supongo que en ese momento Cruz Azul no sabía lo del video y lo de la fiesta. Porque entonces, si lo tienes, si le vas a poner un castigo, pues no lo mandes a la banca. Sácalo completamente de la convocatoria. Lo mandó a la banca por cuestión técnica, táctica. Dejaste en la banca a tu mejor futbolista. Hay problemas al interior de Cruz Azul. O al cabecita de plano, ya no, como tú dices, José Ramón, ya no quiere jugar en Cruz Azul. Y es válido. Puede ser, puede ser. Yo lo vi muy sin ganas, desconfiado, entró con mala cara. Al partido, está frustrado seguramente porque el equipo no camina bien. Es un profesional. Me parece que es muy buen jugador. Tipo que metió dos goles de la temporada pasada. Campeón de goleo. Indudablemente es un muy buen futbolista. Y lo ha demostrado desde la época que lo, desde Santos, lo demostró que era un muy buen futbolista. Ahora, yo no sé, José Ramón, ya yéndome un poquito más a fondo que, bueno, no, no. Mejor para que digo algo que realmente pueda ser comprobable. Pero, pero no sé si, a ver, tomando en cuenta la película de lo que ha pasado con Cruz Azul, las declaraciones que hizo la directiva, en este caso Víctor Velásquez, a lo mejor no cayeron, seguramente no cayeron bien. No, no cayeron. Molestaron mucho a los futbolistas. Yo sé que molestaron al grupo. Muy fuerte. Entonces, igual, igual los futbolistas también están mandando un mensaje, ¿eh? Claro, claro, están mandando un mensaje de que no se les puede hablar así, por supuesto, a la trilogía. Porque ahora se ha añadido otro tipo al doblete de los directivos. Otro señor que no va con su apellido. Pero bueno, yo creo que Álvaro Dávila, Álvaro Dávila debe meterse ahí y platicar con ellos. Es un hombre de fútbol, lleva años, siempre trabajó con el Morelia muy bien. Es un tipo cordial. Serio, un hombre serio, educado. Serio, educado. Puede hablar con todos los jugadores de Cruz Azul, con el Cabecita Rodríguez individualmente. Y tratar de fomentarles otra vez el espíritu de lucha. Les falta espíritu de lucha. Si Juan Reynoso no puede, que lo haga Álvaro Dávila. Ahora, José Ramón, también, mira, no es en el afán de criticar por criticar. Pero, por ejemplo, hasta el boletín que da a conocer o entender el tema de Jonathan Rodríguez está mal redactado en Cruz Azul. Tienen que hacer las cosas con más orden. Y yo espero, acudo a que Álvaro Dávila le ponga orden. Déjala. Álvaro Dávila no tiene que ver nada con la cooperativa. Que le ponga orden al equipo de fútbol. Al club de fútbol. Álvaro Dávila no tiene que ver nada con la cooperativa.